Hola nuevamente, en esta oportunidad vamos a trabajar construyendo un octógono, que es una figura que tiene ocho lados. Hay dos formas de hacerlo, una es creando una cruz, digamos así, y después trazo a 45 grados, no sé si es la forma de los lados, pero esta vez vamos a trabajar conociendo el lado del octógono. Entonces yo voy a hacer un trazo que es este y ese va a ser el lado del octógono, que se va a repetir obviamente ocho veces. Este trazo lo vamos a llamar el trazo AB. Entonces el trazo B podría ser cualquier medida. De este trazo segmento tenemos que conseguir la mediatriz, es decir, no es cierto, la mitad de él. Entonces aquí yo trazo un arco circunferencia, con centro en A, y ahora vamos a realizar lo mismo, con centro en B. Ahí tendríamos nuestro arco y después tenemos que unirlo ambos puntos así. Entonces, acá voy a tener el punto C Entonces, tenemos los tres puntos. Entonces, ahora el punto importante es este que está acá, que va a ser el punto D, va a ser de ahí Entonces, lo ubicado en el punto D me voy al punto D y trazo un arco perdón, trazo un arco que está ahí lo que interesa es ese punto que está acá ese va a ser el punto A. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Si yo lo tomo y me voy a B tengo esa marca entonces lo voy a llamar el punto G y del punto G, va a ser el centro de nuestra circunferencia que va a tener nuestro octógono entonces, de nuevo me voy a B, pero esta vez vamos a trazar la circunferencia completa Ahí. Entonces, este segmento, el A, B se tiene que repetir, ¿no es cierto?, con el perímetro de la circunferencia entonces, simplemente calcamos aquí, por ejemplo, el segmento A, B ahí está, colgamos en B y hacemos una marca y así esta marca la vamos a repetir por el resto de la circunferencia entonces, ahora lo resto unirá esto de ahí estaría nuestro octógono y ahí tendríamos nuestro octógono ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que sería, ¿no es cierto?, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, 6, 7 y 8 bueno, ahí estaría nuestra figura geométrica así que, gracias por su atención domicilidad y tanto como метapa